Ya, tranquila ya, ya estamos llegando, ya te vamos a apoyar. Alumna del colegio Cocharcas fue atropellada. Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando la escolar de 16 años ingresaba a su centro de estudios, cuando de pronto el vehículo público de placa WSP 848 de la empresa Teodoro Peñalosa habría atropellado a la menor. Todo va a estar bien, ya estamos llegando, ya estamos llegando ya. El hecho ocurrió frente al colegio Nuestra Señora Cocharcas, en la avenida Jacinto Ibarra. Serenazgo del distrito de Chilca llegó al lugar para auxiliar al adolescente que se encontraba quejándose por los fuertes dolores. Allá, en la mañana, en el curso de nuestro patrimonio diario, nos llaman de base para los que había visto un accidente de tránsito frente al colegio Cocharcas. Ya se trataba de una menor que había sido arrollada por una combi de la empresa Teodoro Peñalosa, la cual a la menor se le dio los primeros auxilios y de inmediato se le trasladó a la clínica Boncayo, con el diagnóstico de que tenía raspaduras en la cara y heridas en el pie, rodilla, muslo y tobillo. Ese es todo lo que nos dijeron los galenos de turno y se le dejó ahí con su madre y todo. La joven fue auxiliada rápidamente y trasladada a la clínica Boncayo, diagnosticándole heridas de consideración, mientras que el conductor de Ivisoazo Trinidad, de 28 años, fue conducido hacia la comisaría del sector.